¡Hey! ¿Qué tal? Ayer pasé por Negocios TV en dos programas. A primera hora de la mañana estuve con José Witzner en Business Connection y por la tarde estuve en el programa de Daniel Lacalle, Money & Markets. Y en ambos programas pues tratamos la actualidad, los elementos que están afectando hoy en día la economía y alguna cosita más, como también aspectos de privacidad y sucedáneos. La verdad es que son dos programas muy interesantes, lo pasé muy bien. También discutimos de cosas muy, yo creo que desde un punto de vista incluso en el ámbito de la economía bastante profundos, algo que normalmente en televisión pues ya sabéis que no se puede hacer y por eso he decidido, porque tengo el permiso de la cadena, de subiros los dos contenidos. Os los pongo seguidos, no son excesivamente largos cada uno, pero bueno, vais a tener ahí un rato para ver qué opina José Witzner, qué opina Daniel Lacalle, qué opino yo y cómo interactuamos en esos dos programas. Igual algún día lo juntamos todo y nos encontramos ahí con algunos más de los colaboradores de Negocios TV que seguro que seguís. En todo caso, solamente deciros una cosa, sé que la mayoría estáis suscritos, pero si alguno no lo está, sería interesante que lo hicierais porque seguramente mañana, no tengo muy claro la hora, voy a subir un vídeo que va a ser bastante, no sé, creo que va a ser interesante de que lo sigáis con detalle, porque vamos a comparar las curvas de algunos aspectos, unas cuantas gráficas, en especial la curva inflacionaria de los años 70 con la curva inflacionaria de que estamos viviendo ahora y es sorprendentemente parecido, son casi milimétricamente calcadas. Vamos a examinar otros gráficos que podrían complementar eso y vamos a analizar si lo que ahora viene en los próximos años es parecido a lo que vino una vez se volvió a complicar el tema inflacionario a finales de los años 70. Es un vídeo que sinceramente ha costado hacer, se está costando hacer porque hay que incorporar muchos elementos y variables, pero va a ser interesante que lo veáis. No os lo perdáis, por lo tanto, los que estáis suscritos pues os saltará y los que no estáis suscritos pues hombre, ya tardáis y de esa manera pues no os lo perderéis a tiempo casi real. Lo dicho, vamos a ver esas intervenciones, vamos a ver esas charlas que tuve con José Wittner y con Daniel Lacalle en Negocios TV ayer. Espero que lo disfrutéis. Nos vemos mañana en un vídeo tradicional. Seguimos. 9 y 42 de la mañana nos acompaña Marc Vidal. Bienvenido. Un placer, como siempre. Muy buenos días. Aquí estamos. Nos despertábamos esta mañana, si lo podemos ver aquí, con una noticia del mundo que decía que Hacienda estaba comprando el Pegasus de Hacienda, el Pegasus de ver nuestras tripas fiscales, ¿no? Dice el mundo, ese espía para defraudadores por el móvil, que ya dice defraudadores. Si son defraudadores, espiar ya no es necesario, porque ya sabe que son defraudadores. Es el celebrity pathfinder, es verdad que esto ya sé. De hecho, no sé si es este el que compran o compran la... La versión evolucionada. La versión más moderna, ¿no? Que nunca es la última, por cierto. Porque si te venden ese los israelíes es que deben tener otro mejor para espiarte a ti. Pero es verdad que al final se invierte tantísimo en perseguir, en perseguir a la gente que pone en marcha cosas, porque dices, bueno, si solo estuvieran buscando el que defrauda, pero por experiencia sabemos que acaban molestando al que no defrauda. O sea, ellos tienen una dinámica que es meterle el bazoca de la revisión a todo el mundo, a todo el que pueda, a aquel que interpreten que puede tener, pues yo qué sé, una inversión fuera y que eso podría ser revisable. Luego vas a ganar siempre. La gran mayoría de las veces, 70-80% de todas las demandas que se ponen no las ganan. Lo que pasa es que como te tienen cogido durante un tiempo, pues no puedes hacer nada. Tienes que pagar y luego ya recurrirás. Pagas y además, si lo pagas, pues te congelan todo. Pero tiene una fotografía más clara del control, ¿no? Oiga, yo voy a, en este sistema lo que busca es tus llamadas, tus mails, tu whatsapp, tu todo, todo, menos cuando estabas sin teléfono y hablabas con quien fuera, pero todo lo demás controlado. Y yo quería alinearlo con un tuit que ponías el otro día, una conversación de unos chicos muy majos de la sexta, que hablaban alrededor de cómo, como ellos no iban a hacer delitos, como no son defraudadores, qué mal les da. Es decir, yo quiero mayor seguridad. Y aquí vamos a la segunda derivada. Oye, ¿se está haciendo un caldo de cultivo para generar la sensación de inseguridad o de delincuencia fiscal para establecer ese modelo de control social? Es que lo primero que te van a decir, o sea, ¿por qué te quejas, no? Si eso es para pillar a los malos. Claro, si solo fuera para pillar a los malos, hoy en día el ejercicio de la seguridad, perder la privacidad por la seguridad, es una de las directrices de todos los gobiernos, de todas las administraciones, de todas las élites, en realidad. Vamos a poner el miedo, vamos a sembrar el miedo, y tras el miedo vendrá la exigencia por parte de la gente de que protegernos como sea. Y ese como sea es, te pongo una cámara en cualquier lugar del mundo, este ejemplo que decías de los periodistas era totalmente claro, ¿no? Decían, vosotros estáis a favor de que haya cámaras por todas partes. Ponían nombre exactamente a mil millones de cámaras en el mundo, ¿no? Y decía... Me faltan pocas. Decía una periodista... Faltan más. Es que yo creo que hay pocas, ¿no? Porque como yo no hago nada malo... Claro, es que el concepto yo no hago nada malo, no pasa nada si me observan, si me vigilan. Para empezar es, el día que ellos consideren que lo que tú haces está mal, ese día dejarás de hacer cosas buenas y empezarás a hacer algo malo, aunque tú consideres que no lo es. Pero a pesar de todo, lo peor está en que alguien no considera importante su privacidad. Y el no considerar tu privacidad es no ser libre, porque donde acaba tu privacidad termina también tu libertad. Y creo sinceramente que vamos a una sociedad ahora mismo en la que el 90% de la gente está de acuerdo de que los observen, de que los vigilen y de que de ese modo crean estar más seguros, ¿no? Y lo que estás en realidad es supeditado al poder, supeditado a la falta de libertad. Y yo para mí, ahora mismo mi canal de YouTube es uno de los temas más candentes, estamos ahí examinando, averiguando por qué toda la batería de elementos que se nos está poniendo sobre nosotros, desde el euro digital, la tarjeta sanitaria de identificación obligatoria, el identificador digital que nos pondrán también, será como ese DNI electrónico que te cubrirá todo, incluso hablaban de que es posible que la renta se ligue a algunos elementos sanitarios, ¿no? Y te supone que tiene que ver nuestra renta con los elementos sanitarios, pues eso lo acaba de comunicar el Ministerio de Sanidad. Es decir, todo eso al final es un pool, es un paquete de medidas que nos estrechan la vida, nos estrechan el espacio vital que podemos desarrollar. Mucha gente considera, bueno, pero al final si te embargan la cuenta, pues si tú no tienes dinero en la cuenta no te la pueden embargar. Bueno, eso es ahora, pero dentro de cinco minutos te requisarán. Y dará igual donde tengas el dinero porque ese dinero estará traqueable, ¿no? O sea, tú sabrás si lo has movido o lo has puesto aquí y difícilmente podrás escaparte de algo que tú consideres injusto en todo caso. La gente dice, bueno, pues la solución es el Bitcoin y ya está. Si fuera tan fácil. Sí, si fuera tan fácil. Lo primero es que Bitcoin no consigue de momento ejercer de lo que se pretendía inicialmente, ¿no? Yo defiendo el uso de Bitcoin en el sentido de que es una herramienta de libertad, ¿no? Tiene ese patrón de que es tu efectivo digital, es técnicamente anónimo, te permite un ámbito de privacidad importante. Que se pongan las ETFs, que se empiece a vincular Bitcoin con el mundo tradicional. Ahí hay un espacio que no me acaba de convencer, pero en todo caso, Bitcoin es la esperanza de que tú puedas utilizar un modo de pago parecido al efectivo, aunque sea en un ámbito absolutamente y únicamente digital. La verdad es que si consiguiéramos dar el paso que le falta, ¿no? Que es simplificar todo ese uso y conseguir la adopción masiva, cosa que de momento parece ser que no va a ser así, por lo menos yo no lo veo a corto plazo, pues tenemos el único, la única vía es esa, pero tiene una serie de problemáticas, ¿no? Que todavía no se han solucionado. Uniendo al punto anterior, llega Wallcoin, OpenIA, se planta en Málaga y se va la gente a registrarse la cara. En todo lugar. Llega Wallin y dice, oye, si vas a pasar más rápido por el pase este, ¿no? Por el aeropuerto, dices, es que la diferencia está entre hacer esto o hacer esto. Pero es que ya está, que luego te vas a comer la cola igual para que te revisen. Es que yo lo vi, o sea, esto hace... Hace dos semanas estuve en Málaga ofreciendo una conferencia y cuando me iba, ya lo había visto en algún sitio más, incluso en un extranjero, ¿no? Pero ahí fue sintomático porque había gente que preguntaba, después de hacerse la fotografía, que para qué era. Perdón, pero tú te dejas hacer una fotografía y te da igual, una fotografía que te están escaneando el iris, o sea, no estás haciendo una foto con tu prima. Sí, no es que te cojan una foto de redes sociales. No es una foto con tu prima ahí en la playa, ¿no? Bueno, o sea, es que te están metiendo una cosa aquí y obviamente tendrías que entender que lo que te están haciendo es identificando, ¿no? Están metiéndote en una base de datos determinada, ¿no? Pero es que me han dado 50 euros o 30 euros... O dos tokens, ¿no? Sí, en valor de una cosa que tampoco entendían, ¿no? Y digo, ¿no os dais cuenta de lo que significa eso? Había cola de gente para conseguir esos dos tokens, esos 30 euros al cambio puntual, según ellos, porque también es un cambio que determinan desde Wallcoin. Y dices, ¿y eso exactamente para qué es? Bueno, porque alguien ha dicho que sería bueno que todo el mundo tuviera su iris registrado en algún lugar, porque de ese modo tal vez en el futuro podrás pagar más rápido, podrás hacer las colas mucho más rápido, podrás resolver las colas más rápido. Pero, ¿por qué está la sociedad civil tan atolondrada? ¿Por qué tenemos la sensación de que hasta que no llegue 1934 no habrá un tío que se planteará... Es decir, hasta que no lleguemos a la situación final de Orwell, no habrá un tío que se planteará, oye, que esta columna es blanca. Y dice, no, que es verde. Y dice, bueno, blanca y azul. Y dice, no, no, verde y roja. Y dice, que es imposible. Es que seguirá diciendo que es del color que no es. Yo creo, sinceramente, que hemos creado una sociedad débil, estamos debilitando lo que es el cuerpo social, en términos generales lo sabemos. Quedará como boomer, ¿no? Pero al final es que las generaciones se identifican por cómo se comportan. Y a la que yo pertenezco, venimos de una época en la que te decían, vete a la calle, niño, y peléate. Ibas a la calle, te peleabas con todo Dios, ibas para casa, volvías con una brecha aquí, te curaba tu madre, no llores, tenés bocata de algo que hoy sería prohibitivo, porque tiene grasas de no sé qué, o porque a mí me habían hecho hasta, ¿sabes? Un trozo de pan así cortado, le echaban vino y azúcar, o sea, con ocho años. ¿Vino? Pues sí, eran las cosas que se comían. Pero bueno, dejando el rollo así de abuelito, es verdad que nuestra generación pasó un poquito más complejas y no se nos metían estos algodones que viven todas las generaciones más nuevas. Podías repetir curso. Podías repetir curso. Y eso no te entraba, o sea, no era un trauma social ni personal, ¿no? Era algo que podía pasar y que en la vida, pues cuando no consigues el mínimo exigible, pues tienes que volver a intentarlo y si no lo intentas, pues ya pierdes, ¿no? Y sabías que el fracaso era parte de todo esto. Ahora tenemos una sociedad, de hecho, incluso hay unos datos que a mí me, el otro día estábamos analizando con el equipo y son sorprendentes. Resulta que o en España hay cinco veces más enfermos que antes, o hay cinco veces más gente que va al médico que hace 25 años. O sea, yo no creo que haya cinco veces más enfermos que hace 25 años. En todo caso, hay cinco veces más gente que se considera que debe ir al médico porque no se encuentra bien. Es una sociedad débil. Es una sociedad que es capaz de ir al médico por nada y saturarlo todo y luego tener titulares por todos lados de que el sistema sanitario está a punto de colapsar, por ejemplo. Pero es una sociedad que cuando empieza a necesitar algo, lo que hace básicamente es pedirlo. No ir a buscarlo, no ir a ganárselo. Estamos generando toda una capa social que ya no, tampoco quiero que se entienda que es generacional. Hay gente de mi edad, de nuestra edad, que hace lo mismo, y que se ha acostumbrado a que cuando necesita algo, pues papá Estado se lo prepara y ahí está la clave. Si papá Estado te ha acostumbrado a que todo lo que necesites te dé como una especie de limosna, porque al final es una limosna lo que te otorgan, pero con eso más o menos puedes vivir. Hay familias que viven prácticamente sin que nadie trabaje y todo aparte de una serie de ayudas y establecimientos que le llaman conquistas sociales, que por cierto, le llaman conquistas sociales a algo que pagamos otros y que encima nos denostan, es decir, encima te insultan por hacerlo y por decir que tal vez estoy pagando demasiado. Bueno, pues esas conquistas sociales han convertido a todo un cuerpo social, a todas una... varias generaciones, pero a todo un movimiento social en alguien dependiente. Y esa dependencia, pues al final deriva en que si me tienen que registrar el IRIS, pues lo acepto, porque total, seguro que es para alguna ayuda o es para algo, y si encima eso te otorgan rápidamente algo que ellos consideran que es pues un pequeño subsidio, una ayuda, una subvención, esto de pasar por delante de una cámara para entrar en un avión, la gente lo considera que es algo cómodo. Siempre será cómodo, siempre será agradable, siempre será un avance, pero te están grabando, tío. O sea, te están registrando tu cara para entrar en un avión. ¿Tú sinceramente crees que eso está bien? Hay quien considera que esto es una paranoia. ¿Cómo no hago nada malo? Es que hay gente que cree que estamos esquizoides los que pensamos así, que tenemos una paranoia de que nos están vigilando. Pero bueno, hasta que empiezas a investigar... Hasta que te llega una multa en China porque has tirado la basura en el contenedor que no tocaba y nadie ha venido a denunciarte, sino que una cámara lo registró. O descubres... Y dice, bueno, es que ves, tiró la basura en lo que no tocaba. Primero que está la policía social, ¿no? La gente que está ahí virando a ver si haces algo bueno o malo. Pero luego está el hecho de que no tan solo puedas tener esa persecución, que puede ser publicada. En China se publica cuando alguien hace algo malo. Ahí lo tienes, ¿no? Y te exponen de alguna manera en China, en algunos hechos puntuales. Tampoco quisiera convertir a China en Orwell. Sí, sí, el Black Mirror también está aquí. Porque lo tenemos aquí, ¿no? Y a veces he conversado con gente que vive... Solo que ellos van anticipados. Sí, de hecho, marcan la línea, ¿no? Pero que es curioso, yo hablaba con alguien de China, se llama Adrián Mazo, que es una persona que defiende... Ha entrado aquí en... Defiende la vida de allí y tal, ¿no? Y es verdad que yo alguna vez le decía, pero hombre, tío, es que vivís en una sociedad controlada a 100% y tal. Y dice, bueno, bueno. Dice, yo no coincido con el sistema político que está allí, pero me decía, cuidado porque si miras a tu alrededor... Te vas a ver en China, pero en Europa. O sea, os vais a ver. O sea, es que tenéis un montón de cosas que allí estáis legalizando, ¿no? Y aquí están impuestas desde hace mucho tiempo, ¿no? Un último tema, agricultores. Ganaderos en Alemania, agricultores. En Berlín, hoy la manifestación. En Francia hay una parte de la sociedad civil, sobre todo vinculado con ese movimiento de agricultores, que además llamaba la atención que Von der Leyen hiciera una conferencia la semana pasada diciendo precisamente, vamos a apoyar a la agricultura. Y ese movimiento empieza a generar el choque de una parte de la sociedad civil contra las élites o estamos muy lejos de eso. Estamos todavía algo lejos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el sector agrícola es el que da de comer, ¿eh? Y esto, o sea, si hoy consiguen bloquear, y yo estoy convencido que lo van a hacer, si consiguen bloquear Mercaparís, que eso es un monstruo, ¿no? O sea, Mercamadrí nos parece muy grande, pues Mercaparís, yo he estado allí, lo he visto, y no se acaba nunca. Y la verdad es que si consiguen paralizar París y que la gente de París diga, oye, que yo he oído que estamos, que repito, somos muy débiles porque la gente va a protestar porque va a ir a buscar su ensalada específica con brócoli y no sé qué, y no la va a estar. No va a estar eso, ahora va a tener de todo lo demás para comer, pero eso no va a estar. Y oye, la escasez, ¿no? Estamos medio tontados. Pero en todo caso, la revuelta, no solo francesa, y esa es la clave. O sea, los franceses son muy buenos revolviéndose, son muy buenos parando el país, están muy bien organizados, pero esto está pasando en toda Europa. Y está pasando en toda Europa por unas medidas que se evidencia que son una locura. O sea, nosotros ahora tenemos la sensación de que nos atacan a los agricultores españoles porque vamos para allá y nos tiran los camiones y nos quitan las cosas. Si entrásemos en esta dinámica, es nuestra última oportunidad, por cierto. O sea, o nos metemos ahora en esta historia o el campo español protesta de una vez o va a perder la gran oportunidad porque lo que pase ahora lo va a marcar todo. Y si consigue Europa algo que nosotros no, es decir, si el resto de agricultores de Europa consiguen algo que nosotros no, nos vamos a arrepentir para siempre. Parece ser que el campo español está empezando a moverse, pero tenemos un defecto de forma. Porque parte de la crítica del resto de Europa es que nosotros dejamos pasar algo que se produce en Marruecos. Tomates, por ejemplo, con pesticidas que aquí no estarían aprobados para los agricultores. Y lo curioso es que... Pero también pasa en Ucrania. Claro, pero bueno, Ucrania dejamos de hacer todo. Ah, pero que sepamos entonces. Ucrania dejamos de hacer todo. Pero el problema es que el producto agrícola que sale de Marruecos utiliza la vía rápida, por ejemplo, del centro de España, mientras que el producto que sale de Almería, con todos los requisitos necesarios, no puede utilizar esa vía porque va por la zona mediterránea, donde no hay una vía rápida. Es decir, encima les facilitamos la salida a los productos marroquíes. Pero el problema de los productos marroquíes es que en gran medida hay muchos empresarios españoles que están produciendo en el norte de África. Esos empresarios, esos agricultores españoles que están produciendo en el norte de África tienen poco interés desde España a solucionar ese conflicto. Y ese es nuestro talón de Aquiles. Bueno, esa es la crítica de Francia, ¿no?, del primer ministro. Es la crítica francesa, pero debería ser la crítica española. Es decir, nosotros teníamos que criticar esa actitud. O sea, no está bien que una parte del sector agrícola español se aproveche de una cercanía y de unas ventajas que podría tener ahora mismo el producir en el norte de África, que es absolutamente, está fuera de toda ley europea. Pero Europa tiene un defecto original, que es la soga verde. Todo este tinglao que tenemos ahora mismo ubicado sobre nosotros, que nos pende, tiene que ver con unas exigencias, un buenismo absoluto sobre una... Vamos, somos los únicos en el mundo que vamos a cambiar el clima y los que vamos a proteger al universo conocido y al sistema solar. Esto es absurdo. Nos hemos disparado en el pie, nos hemos disparado en el pie varias veces, básicamente porque ahí arriba en Europa, la otra, el otro, el Sun Sun Corda y el tío de la tía Jacinta, todos ellos son gente muy inservible, muy inservible. Tú los conoces, yo he estado trabajando con alguno de ellos, o sea, de verdad, si alguien cree que allí llega gente básicamente preparada, es que no ha estado. ¿Estamos esta noche con Daniel a la calle? Creo que sí. Con Daniel a la calle, muy mal, que es a partir de las ocho y media, gracias Marcos. Ahí estaremos. Buen día y buen negocio. Venga, vamos allá. Vivimos en la sociedad del pesebre y la represión. Estamos en una especie de mundo feliz en el que todos los datos oficiales te dicen que vives en la mejor economía, el mejor entorno del mundo y que no se te ocurra quejarte. La gente dice, pero bueno, no lo percibo, no lo percibo. Una de las personas más críticas y a la vez más incisivas es mi buen amigo, Marc Vidal, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Encantado de estar por fin en tu programa. Bienvenido a tu casa. A tu casa, que en esta casa estamos de estar aquí los irredentos. Bueno, algún día nos pondrán un titular, ya verás. Nos van a poner un titular, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué ha pasado en la sociedad para que la crítica o el análisis independiente o lo que es, bueno, pues ser diferente en cuanto a la visión de los datos económicos o los datos políticos, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que, bueno, primero mi teoría es que se ha hecho débil la sociedad. La tecla. Se ha debilitado la sociedad a través de una triple estafa, que yo más o menos identifico. Es una estafa política. Vivimos en un discurso político que no es claro, que normalmente utiliza excusas como el clima, la igualdad, las conquistas sociales, estos términos que dices, yo estoy a favor de todo eso, pero si no fuera como tú lo ejecutas, ¿no? Lo segundo es una estafa económica, un montón de datos que se toman en el segmento que interesa, estamos ahí, con lo cual que la gente más o menos vive en un entorno de creencia voluntaria muchas veces de ella. Y después una estafa por la dependencia, la gente depende. Entonces estamos generando una sociedad dependiente, están generando una sociedad dependiente que a los que somos, digamos, de un corte más liberal nos parece un absoluto suicidio social, ¿no? Y eso genera básicamente que la gente esté esperando obtener algo prácticamente sin esfuerzo, es una conquista social, trabajar menos, obtener más, que eso al final siempre sale de los mismos, los que pagamos, y que además se nos suele insultar por pagar, ¿no? Y siempre se nos dice que los que pagan deben pagar más, y los que no pagan deben disfrutar de más cosas. Deben cobrar más. Ese es el mundo real. Entonces, claro, cada vez es más grande el circuito en el que se mueve esa dependencia, y por eso el discurso oficial puede ser ese, porque hay más gente que lo recibe, pero el discurso no oficial, es decir, el discurso que utiliza sus datos, por cierto, para decir que eso no es así, cada vez somos menos. Claro, es que eso es importante. Fíjate la agresividad personal que se utiliza en el ataque, que recibimos tú y yo y tantos otros, que recibimos por simplemente desagregar y desgranar datos oficiales. aquí nadie está inventando, aquí nadie está diciendo no, 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 son datos oficiales, oiga, que aquí hay 800, y el otro día me pasó lo siguiente, Marques, yo quiero que, estoy esperando un semáforo, se me acerca una señora muy amable y me dice, a ver cuándo empieza usted a decir cosas buenas del gobierno, y le pregunté, ¿y a usted qué tal le va? Dice, a mí fatal, y digo, pues nada, que tenga usted un buen día, que tenga usted un buen día, pero esa, ¿no te parece interesante esa disyuntiva entre unos ciudadanos que están todo el día echándole la culpa a los políticos de todos los males y a la vez eligen como opción darle mucho más poder a los políticos? Me sorprende y además encaja con un hecho y es que los que estamos todo el día obviamente pues analizando lo que hace tu gobierno, porque al final no voy a analizar lo que hace el portero de mi bloque de pisos, analizo el gobierno que es el que me afecta y en el análisis pues si hay alguna cosa que estuviese bien se puede decir pero en principio el análisis se hace para que alguien corrija yo no tengo por qué adular a nadie no adulo a nadie nunca o sea, es una cosa que me parece totalmente seguidismo y en este caso si tú haces una crítica te critican por estar todo el día criticando y digo, pero oiga no dices nada bueno ¿por qué tengo que decir nada bueno? ¿y por qué? a mí yo no recibo nada ni tengo por qué recibir nada y yo lo único que hago es un análisis subjetivo de una serie de datos que ahora mismo en este gobierno que es el mejor del sistema solar ¿no? al parecer pues hay un montón de elementos que no están bien y además son son evidentemente mentira y luego tienes a un grupo de personas que es así que viven evidentemente de algún escenario que tenga que ver con el dinero público hay algo ahí siempre ¿no? que se dedican lunes sí y lunes también a analizar con qué te has vestido con quién has salido con dónde has cenado y qué has puesto en YouTube claro con todo eso crean un vídeo o crean un contenido que deben obtener pues sus réditos con todo ello en el que te ponen de vuelta y media te llaman de todo y se queda ahí por dar tu opinión sobre los datos utilizando datos oficiales porque dice que manipulas con esa información esto es interesante con datos oficiales mira es que esto de manipular los datos a mí me parece fantástico en un gobierno que cuando le da la gana te da los datos nominales cuando le da la gana te da los datos mensuales cuando te da la gana le da los datos trimestrales cuando no te da proyecciones cuando no te da proyecciones cuando no te dice o le da exactamente igual y cuando ya no le vale todo eso entonces lo que te da te dice es que no te deberías quejar porque por lo menos ellos te han salvado ellos te han salvado pero lo interesantísimo aquí es eso es la utilización de la destrucción de carácter esto es una novedad la destrucción de carácter ha existido en el pasado pero se ha generalizado como concepto para evitar que la gente piense no se te ocurra no se te ocurra escuchar a Marc Vidal porque en el año 2003 dijo una cosa que se equivocó que se equivocó y dices hostia perdón quien no se ha equivocado en esta vida pero en todo caso tampoco nos hemos equivocado tanto es que encima es que eso es el punto porque a mí esta patulea me ha creado un meme con una entrevista que yo hice en el año marzo de 2020 que ahora te voy a explicar sobre eso marzo de 2020 vale me hacen una entrevista cuando el gobierno dice y cito que la pandemia no va a tener efectos significativos sobre la economía atención marzo de 2020 y yo digo no señor a este paso a este paso y con el mayor cierre de todas las economías de nuestro entorno nos vamos a un 35 de paro incluyendo los ERTE que son pero es que nos fuimos y nos fuimos es que nos fuimos pero es que es lo más alucinante han recortado eso y se quedan tan anchos diciendo que tú dijiste que llegaremos al 35% y llegamos en julio pero si llegamos campeones lo que pasa que nadie podía imaginar y eso es a lo que porque dicen no es que no hemos caído tanto España no está tan mal el 23% no ha sido tan malo es que nadie podía imaginarse que una señora como Nadia Calviño que representa que era era candidata a premio Nobel de economía y de la paz o sea alguien así podía permitir que este país llegase al modelo de deuda que tiene o sea nadie podía imaginarse en el 2020 que se iba a cambiar el denominativo de persona que no trabaja y que cobra un algo público en todo caso vinculado al ERTE o vinculado eso no iba a ser un parado eso iba a ser otra cosa entonces a partir de ahí claro los datos no salen claro porque no comparamos con el anterior periodo cuando antes un parado siempre había sido un parado claro de hecho no antes además esta es la otra cosa porque claro te dicen no es que no das datos positivos no es que eres un antipatriota porque nos das los datos positivos entonces usted era un antipatriota durante ocho años porque durante ocho años durante ocho años en los que y cito los fijos discontinuos eran oficializar la precariedad eran institucionalizar la precariedad UGT y comisiones obreras ahora los fijos discontinuos lo mejor de la vida como dices tú los parados discontinuos porque están más parados están más parados que continuamente trabajando eso es una cosa absurda en la época en la que te decían que claro que no se creaba empleo se troceaba porque las horas trabajadas estaban cayendo y ahora tienes las horas trabajadas ahora es por algo bueno ahora es porque ahora es porque hay más están de vacaciones porque es eficiente porque es eficiente o sea cae la productividad cae la competitividad cae la innovación caen las horas trabajadas pero tenemos más gente trabajando que nunca o sea desde el paleolítico superior nunca trabajó tanta gente y dices hostia ustedes realmente creen que somos tontos entonces como la gran mayoría asume ese discurso y si ese discurso lo pones en contravalor entonces eres ahora resulta que eres fachosfera claro ahora ese es el nuevo término que desde Moncloa se ha definido bueno la vanguardia no sé quién lo ha definido pero ahí está y entonces no se puede criticar cuando en 2006 porque yo yo no analizo lo que ellos decían yo digo lo que yo lo que yo dije en 2006 yo era de los pocos que decíamos contigo también que lo que venía era una hostia fue importante que nos conocimos en aquella época exacto que era una burbuja nos decían de todo nos decían de todo pero de todo que a mí me demandaron incluso yo tuve que ir a un juzgado a defenderme por decir eso y o sea que es así como trabajan y eso no ha cambiado tanto en realidad no ha cambiado tanto lo que pasa que han visto que es más eficiente hacerlo destruyendo tu nombre claro que llevándote a un juzgado y dijimos todo aquello y años después sucedió sabes que tienes que esperarte tres, cuatro años hasta que se desmonta el tingla y ahora pasa lo mismo no es que la deuda esto ya se pagará no te preocupes perdona la deuda se tiene que amortizar en 8 o 10 años la que estamos ahora mismo comprando esa se tiene que amortizar claro pero escucha que es que te dicen no pues si la deuda no se paga digo como que no se paga se paga todos los días otra cosa es que tú te creas que refinanciar no es pagar la deuda pero cuando tú vence un bono y tienes que emitir otro por el doble o el triple de coste mi querido amigo entonces deberías saber que tienes un problema y tienes un problema grave sabes con que se paga realmente claro se paga no solo con la amortización no solo con los intereses se paga con lo que no puedes hacer claro y cada día estamos pagando todos los españoles esa deuda el coste de oportunidad esa deuda el coste de oportunidad la absoluta y racional manera de gobernar que ha habido claro es muy difícil decir a la gente que no comprende el valor de la deuda porque además hay una política y una cultura de la deuda instalada en la gente o sea hay gente que se endeuda para irse de vacaciones con lo cual eso quiere decir que la deuda no la contemplan como algo destructivo eso es la deuda es favorable si es para construir si es para crear empleo si es para que crezca tu empresa si es para comprarte un bien inmobiliario en un momento determinado pero la deuda no es buena para comprarte una motocicleta para irte a comprar al mercado para irte de vacaciones a Benidorm no es buena para eso claro entonces no siempre o no mayoritariamente entonces se ha instalado una idea de que eso es factible y eso se traslada a la manera de gobernar no pasa nada no pasa nada es que no pasa nada claro y tienes la deuda en 1,5 billones no pero es que ha bajado el ratio no ha bajado el ratio porque no ha falseado la inflación usted es tonto usted no ha entendido que si el ratio baja creciendo la deuda es que usted está pagando más por todo o sea es más está peor que antes claro mucho peor y además no sabe usted una cosa que hay que explicárselo todo que si hay más deuda hay más inflación claro en el futuro la deuda siempre se paga o con más inflación o con más impuestos o con reducción de servicios o las tres cosas a la vez yo me temo que esa va a ser esa es la que va a ser que nos lleva a este intento global de control etcétera de yo quería hablar contigo de las monedas digitales si solo fueran las monedas de los bancos centrales que he descubierto cosas a mí cuando ves el el canal de Mark Vidal y las cosas que saca sobre los los avances en el control de los ciudadanos es tremendo a mí hay una cosa que me parece fascinante que es la siguiente vamos a ver te dicen no, no, no a usted que le importa si esto es más control es mejor para usted mucho mejor yo siempre le digo a la gente porque no entiende lo que es las monedas digitales de los bancos centrales digo mira a mí tener un policía dando vueltas por mi barrio es una cosa no es lo mismo tener un policía en mi cocina sentado sentado en mi cocina el café cuando abro la nevera dice está dentro de la nevera ya llevas tres cafés hoy está dentro de la nevera ya llevas tres cafés hoy te me has comido es un Ponty Python lo representaba muy bien o sea yo a mí me da igual tener un poli en la calle pero tenerlo al abrir la nevera y que esté el tío sentado hola que tal hola que tal eso ya no otro yogur otro yogur que sube el CO2 tú no estabas en dieta porque el mundo ha de decrecer pues un poquito sí la verdad la sensación es que primero la voluntad es que la gente no comprenda que es el euro digital obviamente si le explicamos a la gente lo que es el euro digital y se explicara públicamente desde los organismos oficiales en lugar de decir que viene algo muy bueno nos dijeran exactamente lo que es sale la señora Lagarde y nos explica ahí que estamos trabajando en una cosa que va a permitir que todo el mundo pues viva mejor y sea más fácil y sobre todo no puede haber una quiebra bancaria claro y te dicen ah pues entonces mi dinero está asegurado claro hombre está asegurado asegurado está asegurado para siempre no se preocupe usted pues claro si les explicasen que ahora cuando te embargan una cuenta por una multa es algo que tú podrías evitar quitando el dinero de la cuenta previamente ¿no? dices bueno me van a embargar entonces quito el dinero de allí lo tengo en efectivo en el bolsillo y ya vendrán de momento tendré una deuda pero nada más si eso cambia a requisar quiere decir que pongas donde pongas tu dinero siempre sabrán donde está aunque lo pongas en una cuenta de las islas vírgenes sabrán que está es más saben que se fue claro y entonces tendrás otro problema añadido pues eso es lo que va a pasar entonces el euro digital es una pieza más de una yo no soy paranoias de una sociedad observable como que esto está pensado por unas élites no, no pienso no, no soy así pero sí que hay una serie de piezas que van aprovechando a tiempo real claro o sea ahí arriba no hay gente súper preparada no es más tú los conoces bien yo también hemos estado en esos organismos alguna vez y sabes que ahí no están los mejores los mejores están en órganos están en otro sitio los mejores trabajando y creando seguramente riqueza especialmente para ellos y para otros pero allí están las gente que son muy capaces de moverse en entornos de dependencia de yo te debo esto tú me debes lo otro y yo de aquí oye si me das aquello yo te ayudaré y eso es la historia no hay nada más pues resulta que esta gente tiene una serie de piezas y cuando esa pieza llega a digamos a su ámbito de trabajo y dicen esta es buena el euro digital es muy bueno el euro a las CBDC las monedas digitales emitidas por los bancos centrales es muy bueno para controlar el uso del dinero lo que haces con el dinero cuánto dinero tienes te lo puedo más o menos programar ya veremos hasta qué punto esos serán capaces de hacerlo programarte el dinero con validez hasta tal fecha como en Zimbabue se ha hecho para probar si es posible en China se ha hecho también lo segundo y ese es el que me preocupa especialmente es que el identificador digital es decir el DNI digital algo que la gente empieza a pensar que va a ser buenísimo porque así no tendrás que te podré llevarlo en el móvil hostia campeón perfecto podrás ir por el mundo con tu o sea tu problema en este momento es no llevar cartera tú lo quieres todo en el móvil pues dale pues ya está pues hazte una fotocopia pero la cuestión es que el ID digital es algo preocupante porque en ese identificador no solo estará tu número y tu dirección obviamente eso servirá para algo más podrán utilizarlo para mil cosas que lo enlazarán con algo que sí será obligatorio dentro de dos años dos tres estamos ahí identificando cuál que es el identificador digital tarjeta sanitaria obligatoria europea tarjeta sanitaria obligatoria europea esto no tendrá nada que ver con si estoy vacunado o no si no con con respecto al COVID con cualquier cosa si yo he pasado dos resfriados de más si a ver es que yo me hice unas pruebas y me dieron positivo en una cosa que no es peligrosa ya si yo me medico pero a ver si ahora no voy a poder entrar en ningún país todo ese circuito de control se está instalando pero se sumarán más es decir tenemos controladores de movimiento en cuanto a tu navegación por internet tenemos controlador de movimiento físico en las ciudades por culpa de las cámaras algo que la gente considera que es muy bueno que haya mil millones de cámaras en el mundo observándote el otro día vi en tu cuenta de Twitter a una periodista que decía bueno a mí me parece estupendo porque así me siento más segura y dijo que tenía que haber más y que tenía que haber más claro ¿cuál es el gran problema de todo esto? ese intercambio entre libertad y seguridad tiene un gran problema mis queridos amigos es que uno no te dan más seguridad dos te quitan la libertad es que donde acaba tu privacidad que por cierto privacidad no es que quieras que todo esté secreto y anónimo es que tú puedas elegir cuando algo es anónimo y cuando no eso es yo quiero elegirlo porque claro mucha gente te dice bueno todo esto que estáis diciendo vosotros ahora ¿cuál es el problema? es que no es que sea el problema sino que por ejemplo oye pues ahora hay todos es que parece como si no los hubiera parece como si viviésemos en la ley de la selva ¿sabes? y de repente han aparecido aquí estos señores a solucionarnos los problemas no es que ya hay todo un engranaje de mecanismos para tener acceso a la información de los ciudadanos es que el uso la tecnología digital ha facilitado algunos elementos entonces cuando nos hablan y nos dicen que van a regular algo temblar o sea temblar todos porque cuando dicen que van a regular algo por nuestro bien es que van a imponer una llave más para controlar ese nuestro bien claro el caso más flagrante es la regulación de la inteligencia artificial eso es alucinante o sea vamos a ver aquí me está costando defender lo contrario o sea me está costando mucho hacerle entender a la gente que regular la inteligencia artificial antes de saber qué es la inteligencia artificial es absolutamente absurdo es más se está dando legalidad a cosas que hasta ahora podía yo demandar es decir yo hasta ahora iba por la calle y una cámara que nadie ha permitido poner allí que nadie ha autorizado y la cámara está puesta en la puerta de no sé dónde que me filma todos los días que paso por allí pues yo me voy al juzgado y digo escúcheme hay una cámara que yo sepa no tiene permiso para estar me está filmando todos los días quiero que la quiten entonces analizarán el caso y seguramente la quitarán es más que esté filmado sobre mí tendrán que eliminarlo pero ahora no resulta que dice la ley de la regulación esta europea que en Europa solo nos dedicamos a regular no inventamos nada ya solo regulamos 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 cosas que hacen otros para cambiar el mundo por cierto y que no regulan ellos y la cuestión es que nos dicen gracias a la nueva normativa esta cosa que hemos liderado España curiosamente sobre regular la inteligencia artificial permitirá que nadie te grave sin tu permiso excepto excepto y ahí viene la clave excepto si identificamos que por allí por donde pasas pudiera pasar un malo si pasa un malo tenemos que identificar los rostros de todas las personas que pasen por allí dice hombre perdona pero entonces usted lo que está es legalizando que con la excusa de que simplemente pueda haber un yihadista pues a mí me tiene filmado 4.500 personas filmadas en una hora legalmente cuando antes eran 4.500 posibles demandas contra la filmación la gente cree que los están protegiendo de algo la gente en realidad no sabe que los están controlando de todo claro esa es la realidad es que eso es muy importante lo que tú acabas de decir para que la gente entienda que es lo mismo que considerar que todos los que conducen un vehículo son son psicópatas son psicópatas peligrosos no para eso hay una serie de normativas es más Dani lo que no se puede regular algo antes de que exista claro y la inteligencia artificial técnicamente no existe lo que existe son sistemas expertos estadística gestión de datos masivas existen muchísimos elementos que se parecen a algo que podríamos llamar algún día inteligencia artificial pero que ese es mi tema es el que yo soy especialista en el que yo trabajo todos los días yo hablo con científicos y con tecnólogos los tecnólogos te dicen que la inteligencia artificial llegará tarde o temprano a un nivel parecido al ser humano y tal vez tomará conciencia eso es lo que dicen los tecnólogos los científicos te dicen que no la gente que estudia la ciencia de la inteligencia artificial le dice mira yo no sé si llegará a eso pero si llega ahora mismo no tenemos ni la más remota idea de cómo se puede alcanzar algo parecido lo que tendremos es una capacidad computacional muy bestia que será capaz de parecerse a lo que ahora nos parece que está pensando ChadGPT no piensa no sabe ni que existe te da una entrega que es estadística pura y nos parece algo memorable porque trabaja a mí siempre me dice si me puedes dar más información a lo mejor te puedo ayudar no pero prueba una cosa escribe tal cosa al estilo de Daniel no eso lo he hecho ya te lo arregla claro o sea se parece bastante sí pero no estoy de acuerdo conmigo mismo yo no estoy de acuerdo yo me tacho a mí mismo porque digo pero perdona pero es como yo cuando estaba en el instituto claro ¿sabe lo que pasa? que la gente no entiende que todos esos peligros que le ponen a la inteligencia artificial a la tecnología etcétera que la gente inmediatamente ese peligro si lo asume oh me van a controlar los datos oh me van a controlar no sé qué oh me van a controlar no sé cuántos el riesgo cuando está diseminado en miles de empresas privadas existe pero es mínimo pero el riesgo cuando está controlado por los estados es del 100% el riesgo de la desinformación cuando la información está controlada por el estado es del 100% el riesgo cuando está diseminada en miles y miles pues podemos entrar en debates etcétera sí pero incluso Dani la inteligencia artificial la que tengamos el nivel de profundidad que queramos será la que dará la solución a eso exactamente no es el problema la tecnología siempre ha ofrecido la solución al problema que genera siempre porque lo de las fotografías fake con photoshop un tío hábil te lo hace en un momento lo de la voz también había sistemas o sea todo esto ya existía claro y ahora es más fácil de hacer sí pues la propia tecnología te dirá que sepa que esto es falso claro que esto no es real que fíjate y ya está ahora antes hacían una foto falsa desde un gobierno de una cosa que estaba pasando y no tenías manera de negarlo ahora inmediatamente el sistema puede en el momento en el que sale el papa con una parca de rapero sale es que el sistema el sistema o sea la creación de estas imágenes ahora mismo pues ya hay softwares que parecen hay un software nuevo israelí que parece israel siempre es el que está ahí que parece que es capaz de identificar hagas lo que hagas que eso no es real aunque esté hablando de algo muy real incluso prácticamente simplemente retocando algo que era una fotografía real pero es más cuando Davos o cuando el World Economic Forum o cuando un gobierno o cuando una entidad supranacional la que sea dice que el mayor problema de la humanidad es la desinformación temblad todos claro porque no es un problema para la humanidad es que seguramente es su problema efectivamente y el control de la inteligencia artificial y del uso informativo es algo que para ellos es prioritario claro que tengamos los seres humanos normales las personas que estamos todos los días trabajando desde que ya cada vez son menos pero todos los que estamos trabajando utilicemos un sistema tan potente como la inteligencia artificial o un sistema experto parecido a la inteligencia artificial en el día a día para generar valor para producir mejor para generar riqueza incluso para nosotros y para otros pues que eso esté así generalizado eso no les gusta nada nada eso es un descontrol absoluto no les gusta nada y por eso el mayor problema ojo eh que es la lista del último World Economic yo me descojonaba porque o sea primer problema de la humanidad la desinformación hostia pues no habrá problemas antes no habrá cosas tío no sé que tengo como decía Norm Macdonald el primero no es precisamente y la desinformación cuando la controla el gobierno cien por cien la tecnología no es el problema la tecnología es la solución la tecnología no es el problema la tecnología no es la solución y los gobiernos mucho cuidado siempre que hay que ponerles porque para eso está la democracia la democracia es ponerle límites al gobierno no ponerle límites a los ciudadanos muchísimas gracias ha sido un placer Dani un fuerte abrazo ya sabes que estás en tu casa claro que sí Más información Gracias por ver el video.